Los bocetos que yo hacía antes de pintar, por ejemplo, este es un boceto, este es un boceto, es una idea. Este es sobre un cuadro de unos cardenales, que estos son los cardenales que están ahí reunidos, y esta es la figurita de tres de espaldas, y por aquí entonces ella pone, ellos no saben nada de mi cuerpo. Ella puso aquí, que mujer desnuda, sí, ella está desnuda de las espaldas, y está diciendo eso, ellos no saben nada de mi cuerpo. Estos cardenales, pues, todos esos colores, la iglesia, rojos, etc., y esto está, después en el cuadro, en un piso muy bonito, unas baldosas muy bonitas. Y esto es como unos bocetos pensando cómo va a ser una exposición. Entonces, aquí tiene los números, 23, con un susurro, estoy cansado de botero. Entonces, una figura, y no entiendo lo que dice ahí, está difícil de leer, o, en fin, así va pensando en espacios, por ejemplo, este. Quince, quince, bomba, dice, huay bomb, o escrito, tal vez, escriben bomb, bomb, debe ser eso. Y, en fin, explota en todo el espacio. Creo que eso se requiere a un cuadro allí que, que se, la llaman ya la última carta a Dios, en que ya están en un sofá, y por aquí hay una gran explosión de una boca. Jorge, señalame aquí, a dónde queda, trazarme aquí una línea diagonal, que llegue hasta este punto, y en este punto me vas a trazar una línea paralela, o aquí me vas a dibujar un círculo de este tamaño. Era como la estructura del cuadro. Gracias. Gracias.